Efectivamente, se viene Fortnite. Aquí estamos, por qué hemos venido y por qué hemos venido aquí estamos. No sé ni qué misiones tengo que hacer, ni cuáles tengo que hacer, ni nada, nada, la verdad. Recupera salud. Obteno escudo 0,50. Sobrevida a fases de tormenta 5. Haz trucos con una moto de cross para conseguir puntos. ¿Quién está disparando? Vuelto. Hay uno ahí. Vuelto. ¿Cuál es tu arma favorita? Un minuto, ¿eh? Para ti. Dale, dale, dale. Lo que necesito es un poco de escudito. Estoy en 70 y no encuentro uno grande, ni nada, nada. ¿Tienes uno grande? De loco. Están aquí, están aquí. ¡Hostia! ¿Cómo me está poniendo? Voy. Derribado. Afuera. Derribados. Muertos los dos. Ay. Bueno, pues otro día en la oficina. Es muy pesada la jungla. Acaba de caer uno aquí en el techo. Veinte. Veinte. ¡No! Ya ha de la madre que me parece malo soy. Me voy a poner, me voy a poner la... La skin legendaria. Síganme los buenos, chicos 300 Ah, güey ¿Dónde caemos? Yo me lanzo ya Quien tenga miedo a morir, que no nazca Voy con el chapurín colorado, tío, o sea, esta skin es legendaria No puede fallar nada con el chapurín Sí, espíritu legendario, tío Y el chavo del 8 Era otra locura, tío Don Ramón, el hombre que me enseñó Que la venganza nunca es buena, matar alma y la envenena Ese tío tenía que ser leyenda De verdad, para mí lo es Por lo menos, que venga quien tenga que venir ¿Ya bajaste? No hay ni piso Claro, joder, no ves que llevo la skin legendaria Llevo hacks Vale, hay uno ahí arriba, dejado Acaba de bajar granero, Jakob, lo tienes Señor ¿Quiere hablar del chapurín colorado? Tiene un minuto para hablar del chapurín No tengo nada Bienvenido a Lime Pucelano Eh, detrás Pero por el culo han entrado los tres Otro día como jugador pro, chicos No me canso La que estoy haciendo en verdad es bastante guarra La que quedarte aquí por todos los oros y demás A ver, soy español Soy español Entonces a mí lo del oro es una cosa que me vuelve loco Cúrame coño Méteme ahí potis ¿No la puedo mandar a meterme potis? Vale, 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 vale Joder, Jakob, ¿cómo va, eh? Nivel trescientos y pico Es que ni habla, el favor Tengo las mejores ideas ¡Uy! ¡Uy! ¡Derribado! ¡Le robé la guía encima! ¡Qué guarro! ¡Eliota! Siento que tenemos otros por acá A ver, voy, voy, voy Enseñaleme dónde están parando Voy al otro, voy al otro Anda Eliminado No, falta uno Está ya Ahí está 99 Detrás de la roca, sigo puseando la roca Muerto, ¿no? Sí, ya llevo dos Esta la vamos a ganar, tío Estaba legendaria Me robaron en el carro, momento la RAM, por favor Tío, de nadie No me disparen, que voy a abrir esto Creo que está todo esto bastante despejado Mucha tranquilidad Y eso siempre en valor ¿Me disculpan? Procedo a robar ¿Cuál me pilló? Tom Espera Vamos a... Vamos a la isla, vente Creo Me cojo Me cago en la puta Me acabo de gastar todos los oros Y ahora me sale esta Los sorbetes, ¿sabes qué haría yo? Me los bebería Si viene alguien que no tenga sorbetes Se lo he visto a jugadores pro hacer eso Se beben los dos sorbetes Y no quedan sorbetes, ¿sabes? Que solo quede luz Ahí viene alguien Aquí va a querer venir todo, Dios Muerto, muerto, muerto Viene uno por arriba Remátanos, remátanos No he recargado, no he recargado Muerto Buenísima ¿Viene otro acá? ¿Viene otro acá? Eso fue, eso fue ¡Uy! ¡No, no! Está muertísimo, está muertísimo Lo tiré, lo tiré Marcaron a Samu No me caemos Acá Vale Cuidado, eh Por ahí lo vi enfrente Está abajo Está abajo Por acá, sí, por ahí 64 Tenemos sorbetes Cuidado que nos están disparando Encima Yo tengo, yo tengo uno Ahí está ¿Alguien más necesita sorbetes? No, nadie más ¿O qué? No Y encima estamos súper abajo Ah, la zona No, está acá al lado de nosotros Está aquí Derribado Bueno Acá tengo otro Estamos en zona, estamos en zona Vale ¡Vamos! ¡Buena! Ganamos Dale Dale el chapulín GG Nueve eliminaciones No más Seis asistencias ¡Hala! Yo hice siete no más Tenemos dos opciones Sigo con la skin legendaria De no haber perdido ninguna No, esa está bien Fue que con esa ganamos Que la del chapulín, tío Es Es legendaria para mí, ¿eh? Chicos Confío, tíos No puedo perder con la del chapulín De verdad Qué bueno, qué bueno, qué bueno Estamos joyas, la verdad Mis amigos los menos hambrientos Madre mía ¿Nos podemos llevar a Pumba? ¡Olé! Sí ¡Hoguera! ¡No! Pumba murió Ni me había visto Oro, oro, oro Lo importante Español promedio ¡Oh, go! ¡Buenas suerte curándote! Te eché el spray del amor yo Voy a coger cuatro sorbetes, ¿eh? Se están yendo para allá Voy, voy, voy A ver si le puedo pillar de espaldas ¿Solo es uno? Ya lo maté Sí Están aquí, están aquí ¡Uy! Derribado uno Metí tres Derribado los dos Buena, buena ¿Qué le pasó a veces? No tenían mucho, ¿eh? Claro, luego al final nosotros llevamos tanto Que le metemos cualquier hostia Y se lo explicamos Ahí está, yo ya me encargo de eso ¿Están muertos todos? Faltan uno o dos, creo Vale, las tengo aquí No me voy a caer yo ¡Ah, ya lo vi! ¡Caigo espalda, caigo espalda! Buenísima Hay uno, hay uno Oh, ¿está reviviendo? La tarjeta de Jacob Este... Crimpi No mames ¿Será que te reinicio aquí? Este... No queda más No, no puedo pasar por... Y ya, queda uno nomás Queda uno, Samu Dale ¿Solo queda uno? ¿Fuiste tú? Sí, solo queda uno ¿Sí? Ok, voy Buena Buenísima Esta skin no pierde, chicos La skin del chapulito no pierde Sí, yo hice seis Y siete asistencias Ah, joder Samu me robó las... Me robé todas, tío, ¿eh? Fui yo, no me escondo Hacks Hackeros ¿No? Pedruje